La llana añera, o trancazaina, con buen desarrollo y buenas líneas. Hijas de un gran padre, el 7 negociante, que tiene sangre mosito y pichimanqué. La madre del 7 baldosa, gran madre, hija directa del tinajera Yaguarón, la pueden ver en el lote número 3 de este remate. La madre del 7 baldosa, gran madre, hija directa del tinajera. La madre del 7 baldosa, gran madre, hija directa del tinajera.